En Tecnalia, junto con nuestros socios del proyecto Pivot, estamos trabajando en el desarrollo de nuevos conceptos estructurales para vehículos ferroviarios, en los que buscamos especialmente el aligeramiento, mediante el uso de materiales compuestos como la fibra de carbono. El reto consiste en encontrar un proceso de fabricación adecuado al tamaño de las piezas, a la tipología y a la cadencia de producción propias del sector, y utilizando materiales que cumplan con las especificaciones adecuadas. Teniendo esto en cuenta, en Tecnalia estamos trabajando en un concepto de hibridación one-shot, de procesos de fabricación y en integración dentro de molde de diferentes materiales, como espumas o perfiles cultruidos, dentro de un proceso de inclusión vertical. El objetivo del proyecto es demostrar que este tipo de procesos one-shot multimaterial con curado fuera autoclave son los más adecuados para esta tipología de piezas y para el sector. Y para ello hemos trabajado en el desarrollo, en el diseño conceptual y en la fabricación de demostradores a escala de algunos componentes cerroviarios, como en este caso un suelo.